El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yarumal presenta nuevos consejos para tu comodidad y seguridad en cultura de la prevención. Juan Gonzalo Pérez. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yarumal, llevándole el mensaje de la prevención a todos y cada uno de ustedes, con el propósito de que avancemos cada vez más hacia una comunidad más segura en cuanto a los eventos que se pueden presentar de origen natural y antrópico. Una de las preocupaciones que está presente en este momento sigue siendo el clima. El clima, de acuerdo a las predicciones de meteorología, sabemos que es un clima bastante cambiante y que está en condiciones extremas. Si tenemos verano, vamos a tener unos días muy soleados. Igualmente, si es en invierno, vamos a tener una cantidad continua de precipitaciones, por lo cual los invitamos a cada uno a que no baje la guardia. Vemos en estos días muchas personas que aprovechan los días soleados para realizar sus labores en solares, para los diferentes cultivos. Recuerden que las quemas están completamente prohibidas y más, si se les sale de las manos, se convierte esto en un incendio forestal, esto va a tener sus respectivas sanciones. De acuerdo al Código Penal, esto se constituye en un delito. Entonces, la quema de basuras, la quema de desechos de tipo agrícola, todas estas prácticas hay que abolirlas. Hay unas, de pronto, prácticas que son tal vez más saludables y nos ayudan a disminuir los desastres. Sabemos que cuando usted hace una quema o se produce un incendio forestal, eso va a tener efectos negativos. Sobre la fauna, van a sufrir los animales que están cerca, las aves, sobre la flora, porque obviamente es la quien más está sufriendo sus efectos. Tiene efectos negativos también sobre el aire, el humo es uno de los grandes contaminantes, el componente, el monóxido de carbono es uno de los que más contribuye a la contaminación de la atmósfera y también tiene los efectos negativos sobre el agua que la va a contaminar con cenizas y demás residuos y derivados de la combustión. Entonces, el llamado nuevamente para que adoptemos unas prácticas saludables que en lo posible eviten destruir o terminar de destruir el planeta que tenemos. Es el llamado que hacemos desde el Cuerpo de Homberos Voluntarios de Yarmal. En otra oportunidad estaremos dándole un nuevo mensaje de Cultura a la Prevención.